Según un estudio de Ascensor Marketing Intelligent, los españoles este verano nos iremos menos de vacaciones. Concretamente un 36% asegura que no se irá, frente al 66% que aseguran que no renunciarán o no han renunciado a las mismas. Pues yo ya he estado. No me he ido todavía. No me he ido cuando me iré. ¿Pero se va a ir a algún lado? Sí, me imagino. Hemos estado en Granada. ¿Y cuántos días? Tres o cuatro. Muy bien. ¿A Cádiz? Que sí, que nos vamos a venir casi, sí. ¿Cuántos días os vais? Pues casi un mes. Ya he estado. ¿Dónde está usted? En Benidorm. Este año con la abuela y ya está. No hay más, no hay más. Desgraciada en amores, pues afortunada en eso. Y en el otro lado de la baranza, los que este año aseguran que su bañador no tocará agua salada y que se quedarán en casa. Si soy de Valencia, tengo piso allí y no me puedo ir. Tengo allí la familia. Tengo allí la familia y no me puedo ir porque no puedo pagarme el autobús. Hay pocos dólares de segundo y estoy muy mal de las piernas. Pero bueno, si me llevaran, lo aceptaba. Pero no me llevan. Yo no he estado en ningún lado. ¿Pero no se va usted de vacaciones? No, no, no. Lo que pasa es que no se puede. Con lo que cobro, imposible. O sea, que se queda en Toledo, la fiesta del pueblo. Las fiestas del pueblo. Yo ni bajo siquiera las fiestas del pueblo. Yo, che, en la playa de Safón, ahí en el río, creo yo. Porque en otro lado... Para los que sí se disponen a viajar, destacar que este año se destinarán entre 500 y 1.000 euros a las vacaciones. Y la mayoría de los españoles, concretamente el 78%, viajarán por España por cuenta propia, sin contratar servicios de agencias de viaje.